Sí, parece aceptarlo de afuera. Ahí va Pergesio, ¡gol! Gol, golazo, golazo de Nacional, Pergesio. Un disparo tremendo del 9 argentino, señoras y señores. Nacional gana 2 a 0 con el gol de su goleador, con el gol de su número 9. Pergesio lo reventó de un pelotazo, Nacho de Arrobarrena, Nacional 2. Juan tercero, Juan Carlos. De Argentina las soluciones, de Argentina los goles, de Argentina las diferencias. Hace rato con Pergesio, hoy se le sumó Fernández, como el otro día, frente a Nacional de Medecín. El arquero hacia un lado, Pergesio fuerte y arriba. Vean dónde la clava, dónde la mete. Al ángulo, prácticamente le pega, vean el pie, con cara externa del pie derecho. Sale fuerte, sale recta, sale muy bien calculada, con mucha potencia. Y es un portazo al partido, da la sensación, capaz me equivoco, de tener fuerza y argumentos, Wander, cómo pasa.